Los suicidios continúan convirtiéndose en una problemática social, por lo que es importante prestarle atención a través de políticas que ayuden a solucionar dicho problema a través de la concientización, afirma el psicólogo. Debido a la poca visibilización que ha habido en los últimos tiempos sobre el suicidio, de manera general se puede decir que tenemos desconocimiento exacto de los casos que se intentan realizar o se cometen. Es por eso que es muy importante poder crear concientización sobre este tipo de temática y realmente poder decir que se están llevando a cabo obras necesarias para poder mitigar esta parte. De alguna forma, diferentes esfuerzos para hacer conciencia sobre cómo se podría llegar a llevar a cabo un suicidio o cómo podemos evitarlo, nos da las herramientas necesarias para poder evitar este tipo de temática. Agregó que hay factores que inciden para que ocurran dichos suicidios. Cuando hablamos de factores predisponentes, estamos hablando de factores que no inciden de manera directa en las causas del suicidio, pero están presentes, como por ejemplo, factores genéticos o si en nuestra familia hemos tenido historial de personas que se han intentado suicidar o lo han hecho. Nosotros estamos más expuestos a que eso sea una realidad. Pero también tenemos factores precipitantes, por ejemplo, si vivimos constantemente la violencia o si, por ejemplo, estamos expuestos de manera rutinaria a esta parte de lo que es adicciones o si tenemos muy pocas redes de apoyo, pues entonces son factores precipitantes que realmente pueden decir que estamos expuestos a una conducta suicida como tal. Ante esto, hay factores sí que son factores que nos protegen, factores protectores. Aquí estamos hablando de mantener una red social, unas redes sociales bastante amplias, mantener la comunicación con seres queridos, con familiares, con amigos, pero también mantener un autoestima adecuado, visitar regularmente la parte de salud mental, la asistencia de salud mental y también el mantener firmes creencias, ya sean filosóficas o religiosas, van a permitir que los factores protectores incidan y evitemos el suicidio como tal. Noticias 12, Darlen Tellez.